Antes de ir con el vídeo de hoy, amigos y amigas, fijaos lo que me ha llegado de 91Football La tercera equipación del Madrid ya oficial y con quién a la espalda Con Lukita Modric Bueno, ya sabéis que seréis las mejores camisetas del mercado del 91Football ¿Con qué código? Con mi código PAIFA O tenéis un 8% de descuento en todas vuestras compras Y dirás, MyFactory, ¿solamente te ha llegado esta camiseta del Madrid guapísima? Pues no, amigos, me ha llegado también esa nueva camiseta del Manchester United Fijaos bien en los detalles porque está súper chulo O sea, el escudo bordado, aquí te la puedes personalizar con quien quieras Y me ha llegado también, bueno, esta del Paris Saint Germain que está guapísima La tercera equipación con el pantalón que está muy muy chulo Y bueno, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? En primera línea Ya sabéis, si tenéis alguna duda de cómo hacer vuestro pedido, me habláis por Instagram o Twitter Y os ayudo Ahora, vamos con el... ¿Cómo será el Real Madrid en FIFA 23, amigos y amigas? Hoy tenemos un vídeo especial dedicado al Real Madrid con todas las medias de los jugadores Y algunas novedades también después sobre FIFA 23 Ya sé que tenéis muchas ganitas ya de que comencemos con modo carrera, con modo carrera jugador Pero bueno, de momento hay que esperar, ir viendo lo que va saliendo Y hoy es ver cómo va a ser el Real Madrid en FIFA 23 Pero antes de ir con las medias de los jugadores del Real Madrid, ¿vale? Que de eso va a tratar el vídeo de hoy porque quiero analizarlas un poquito a todos Ya tenemos el top 23 Top 23 para Marquinhos con 88 de media Me parece de verdad una burrada O sea, no sé que ha hecho Marquinhos en la vida para tener 88 de media Pero bueno, me gustaría que alguien me lo explicara Yo ayer ya comenté en Twitter que hay algunas medias que no comprendo Y una de ellas es la de Marquinhos con 88 de media Decidme también en comentarios si estáis a alguien de menos, ¿vale? En estas medias Porque yo, es que ya se me viene uno a la cabeza Que no sé cómo no puede estar aquí En fin Top 22 tenemos a Toni Kroos con media 88 También por aquí Erwin Haaland Top 21 con media 88 también Destacar de Kroos que el ritmo sigue en 53 Tenemos 90 de pase para Toni Kroos Esta va a ser la carta oficial de Haaland 88 de media 89 de ritmo 87 de físico 91 de tiro Buen tiro Buen dribbling también con 80 3 de filigranas y 3 de pierna mala para Erwin Haaland Seguimos con Yano Black 89 de media el portero del Atlético de Madrid Bueno, pues tiene una media top, la verdad Me esperaba que O'Black bajara un poquito más este año Ha bajado en todo Ha bajado en todo con respecto a FIFA 22 En Golo Kante se sigue manteniendo en 89 de media Me parece la verdad Novedades, amigos Novedades porque no entiendo Kante esta temporada no ha estado bien para mantenerse en 89 de media Es una buena carta 72 de ritmo Buen físico Buena defensa Bueno, ha bajado, sí que es cierto 1 de media con respecto al año pasado Pero no tiene mala pinta Seguimos con quién Seguimos con Ederson Madre mía, pero cómo va a tener Ederson medio 89, tío Verdad, y hay cosas que no voy a entender nunca O sea, Ederson y O'Black Para mí deben estar en 87 de media Para mí, ¿vale? Bajo mi punto de vista Bueno, se mantiene Todo igual Ederson se mantiene, como veis Todo con lo mismo Harry Kane 89 de media Ha bajado un puntito Ha bajado en ritmo Ha bajado en tiro Ha bajado casi en todo Aún así se mantiene casi en 90 de media 89 Me parece demasiada media para Harry Kane Alison Baker 89 de media Bueno, se mantiene ahí con Ederson Yo veo demasiados, ¿vale? Demasiada media para un portero Lo hubiera puesto a los dos Incluso 88 Bajo mi punto de vista Carlos Enrique Casemiro 89 de media Se mantiene en esa media, ¿vale? Jugador del Manchester United Ha perdido ritmo ya Ojita esto Porque tenemos a Yosu aquí Mis 89 de media Ha bajado también en todo Pero se mantiene en la misma media Sadio Maneo 89 de media Top 13 Huminson se mantiene en media 89 Tenemos a Neymar Junior Que, bueno Ha bajado dos puntitos de media Con respecto al año pasado El normal No tuvo una temporada tanto Aún así sigue en 89 Ritmo ha bajado Ha bajado tiro Ha bajado regate Y ha bajado físico Tenemos también por aquí A Manuel Neuer Con media 90 Ojito Porque se mantiene Bueno, Neuer Tampoco hace grandes cosas Y se sigue manteniendo No sé por qué Thibaut Courtois media 90 Que es la primera gran duda Entramos aquí en el top 9 Amigos y amigas Cómo puede ser Bueno, ya hemos descubierto Al primer jugador del Real Madrid ¿Vale? Cómo puede ser que Courtois Tenga media 90 Courtois tiene que tener Media 91 Amigos O sea, de verdad Supongo que todos Están ahí de acuerdo conmigo Courtois tiene que ser El mejor portero del juego Sin lugar a dudas No puede estar empatado Con Neuer De ninguna de las maneras Me parece increíble O sea, no tiene Ningún tipo de sentido Ojita el trabocho Porque os va a sorprender mucho Tenemos a Cristiano Ronaldo Dos andos Haber bajado Un puntito de media Y bueno En ritmo En ritmo cristiano Ya ha bajado 6 En tiro 1 Ha bajado en regate Ha bajado en pase Lo que hay Tenemos top 7 Para Virgil Bandai Con 90 de media Ha subido un puntito Con respecto al año pasado Ha subido el ritmo Y ha subido el físico Top 6 Para quien Para Mohamed Salah Con 90 de media Ha subido el ritmo Ha subido No, perdón Ha subido en tiro Y ha subido en pase Bueno, me parece una buena media También top 5 Para Lionel Messi Que ha bajado 2 puntos de media Con respecto a 5 22 Tiene un punto más que Cristiano No sé vosotros Qué opináis sobre esto Pero ha bajado en ritmo Ha bajado en tiro Ha bajado en todo Ha bajado en todo Tampoco hace una buena temporada De Leo Y es una buena media Y es una buena media Es una buena media Este top 5 Top 4 Para que lindo Provinet Con 91 de media Se mantiene la misma media Y ha bajado Tanto en físico Como en ritmo Un poquito Top 3 Para Kylian Mbappé La imagen del juego 91 de media Tenemos top 2 A Robert Lewandowski 91 de media Bajado 1 Con respecto a FIFA 22 Y top 1 Karim Benzema Con 91 de media Con 80 de ritmo Con 88 de tiro Con 83 de pase Con 87 de regate Y con 78 de físico 4 de filigranas 4 de pierna mala Karim Benzema Que es el top 1 Este año Bueno Compartido con Lewandowski Mbappé De Bruyne Y Leo Messi Bueno amigos Ya hemos visto algunos del Madrid Si tenéis alguna duda Sobre estas medias Que os habéis enseñado hoy Este top 23 Decidmelo en comentarios Yo Lo que os puedo decir amigos Es que Me llevo las manos a la cabeza Con Courtois Me llevo las manos a la cabeza Con Kanté Me llevo las manos a la cabeza Con alguna media Como la de Noy El que puede tener la misma En Courtois No sé Pero bueno Ya sabemos como es esto De las medias Si tenéis alguna queja Quiero saber vuestra Vuestra queja en comentarios Y estas son las primeras 4 cartas Que han desvelado Ya en el Real Madrid Tenemos a Vinicius Junior Con 86 de media 95 de ritmo 79 de tiro 74 de pase 90 de regate 29 de defensa Por favor Por favor 67 de físico Amigos A ver ¿Cómo os explico yo a vosotros esto? Me parece muy bien el ritmo Me parece muy bien el regate Bien el tiro Aunque ha mejorado más Bien el pase Pero defensa y físico No te lo puedo O sea Es que no te lo puedo comprar Bajo ningún concepto ¿Por qué? Porque 29 de defensa A Vinicius no tiene Yo le pondría bastante más Y físico Yo a Vinicius lo pondría ya En 75 5 de filigrana 5 de pierna mala Y pasamos a Rodrigo Goez Amigos Me parece también una carta impresionante 81 de media 88 de ritmo 84 de regate 76 de tiro 32 de defensa 74 de pase Y 56 de físico Pero también tengo cositas que no entiendo El físico no me parece justo Y el tiro tampoco Amigos Creo que Rodrigo tiene mucho mejor tiro que 76 Pues ya sabemos para los extremos lo que pasa Pero bueno Pasa todos los años Tenemos la carta del alcohol La carta de Federico Valverde Con 84 de media 87 de ritmo Vaya cartaz Amigos Para despedezar este año en FIFA El T3 Ultimate Team Y para modo carrera Lo que nos va a progresar Federico Valverde este año Va a ser un escándalo Un ritmo de locos Muy poco tiro Porque se merece bajo mi punto de vista 80 y algo El tiro de Valverde es un escándalo Lo vimos el otro día 80 de pase 79 de regate 78 de defensa Y físico para mí Se merece bastante más Por el tema de la resistencia El tema de fuerza Defensa y físico Lo hubiera subido más Pero me parece una cartaza De todas maneras Va a progresar una barbaridad Chauveni amigos Nuevo fichaje del Real Madrid 82 de media Bueno Es joven Es entendible que tenga Esta media En su primer año en el Real Madrid 70 de ritmo Me parece muy poco Chauveni corre más Seguro 70 de tiro Bueno Hay que verlo también un poquito más en acción Aquí en la liga 79 de pase 78 de regate 81 de defensa Este tiro de físico Le subiría tanto defensa como físico ¿Vale? Que en modo carrera Nos va a progresar bastante Estoy seguro Y a partir de ahí Hemos ido viendo ya Todas las medias del Real Madrid Tenemos a Thibaut Courtois Con media 90 Andrei Lurin Con media 75 Bueno Ya hemos repasado La delante de Thibaut Courtois Me parece Bueno No me parece justo Porque creo que Courtois Debe ser Debe entrar en ese top 5 Con media 91 Por la temporada que ha hecho Y porque es el mejor portero del mundo En la actualidad Y Lurin Es carta oro este año Tenemos a los defensas Dani Carvajal Medio 84 Milito 84 Álago 86 Vallejo 75 Nacho 82 Odriozola 78 Mundio 83 Y Lucas Ya como lateral derecho Importante tanto en modo carrera Como en último team 81 Ojito la carta de Lucas Que tiene muy buena pinta Destacar Carvajal Se mantiene 84 de media Me parece bien Milito yo le hubiera puesto 85 No sé vosotros Tiene 86 de ritmo 85 defensa 82 de físico Voy a ponerme por aquí abajo Para que las veáis bien Vale Sobre todo destacar De Militao Que tiene mucho ritmo Pero se merece 85 de media La carta de Alaba Es una locura 86 de media Vallejo 75 se sabía Nacho 82 Y la carta de Vendique Es también brutal Con 92 de ritmo 78 de regate 78 de defensa 77 de pase Y 84 de físico Bien amigos Estas son los defensas del Madrid Sin contar a Rudiger Que ahora lo veo Ya tenemos el centro del campo Con Toni Kroos Medio 88 Lo hemos visto antes En el top 23 Luka Modric Que está en interrogaciones Lo veremos ahora después Vale Porque es una de las quejas Que tengo yo hoy O sea No puede ser que Modric No entre en el top 23 Amigos O sea No tiene ningún tipo de sentido Como venga Media 79 Yo lo hubiera puesto más Que tiene 76 de ritmo 61 de regate Muy poquito tiro 78 de pase Buena defensa Y buen físico Valverde Lo hemos visto antes Soameril Lo hemos visto antes Y tenemos la cartita De Dani Ceballos Que tiene 77 de media Con 58 de ritmo 68 de tiro 77 de pase 82 de regate 77 de defensa Y 66 de físico Me parece que se merece Más Dani Pero bueno Como no ha jugado mucho También entiendo que FIFA Que a Sport le ponga esta media Increíble que no esté en media 88-89 Luka Modric O sea Hay jugadores Como Harry Kane Que tienen más media que Modric O sea Es que tú se lo explicas esto a alguien Y se ríe en tu cara Y dices Pero como es posible que esté pasando esto La carta de Modric Amigos y amigas Es esta 88 de media 73 de ritmo Se mete con Tony Cross Vale No entra en el top 23 Pero sí que está en el top 76 de tiro 89 de pase 88 de regate Buena defensa Y buen físico Yo insisto Modric para mí se merece 89 de media Lo he comentado antes Y lo vuelvo a repetir Pero No me parece una mala carta Para Luka Para tener 37 años No tiene mala No tiene mala pinta Y ojito porque ya entramos Con los delanteros Se ven Michael Hazard 84 de media Ya sabemos que Hazard Pues ha ido bajando Año a año Con 83 de ritmo Ojo 87 de regate 80 de tiro 35 de defensa 63 de físico Y 82 de pase Tampoco es tan inutilizable O sea Me parece una buena carta Hazard Incluso de MCO Para meterlo ahí Ojito eh Tampoco está tan mal El ave félix Veremos si aquí en el canal De hoy el fútbol Vemos el resurgir Del ave félix O no Benzema Ya hemos visto Que era la media Más top 91 Marco Asensio Medio 83 Bueno Con 82 de ritmo 83 de regate 80 de tiro 81 de pase En sentido de físico Tampoco es mala Carta la de Asensio Tiene un puntito menos Que en el Michael Hazard Vinicio Rodrigo Ya lo hemos visto Y Mariano Bueno Mariano Como si le queréis Poner bronce O sea Es plata este año Con eso lo digo todo Bueno pues Mariano En fin Poco a calificar Y por último Ya para acabar Tenemos la carta De otro fichaje Del Real Madrid La valoración De Don Antonio Rudiger 87 de media Rudiger Vamos a repasar Un poquito Las estadísticas 82 de ritmo 86 de defensa 85 de físico 71 de pase 86 53 de tiro Lo hubiera subido Un poquito más El ritmo Que Rudy Tiene buen Lonzo La verdad Bueno No se que os parece Amigos Yo me quedo Con una buena impresión De estas medias Del Real Madrid Así va a ser El Real Madrid En FIFA 23 Y bueno No se Quiero saber vuestra opinión En comentarios Tanto del top 23 Como de todas las medias Que os he enseñado hoy Oficiales ya Del Real Madrid Y bueno amigos Por aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Seguimos con novedades De FIFA 23 Ahora ya con las medias Si queréis que os suba Las medias del Barça Próximamente Me lo dejáis en comentarios ¿Vale? Porque se vendrán En breves Es decir Todas igual que hemos visto En las del Madrid Así que nada Esta noche Y Bayern Barça Ojito Partidazo Podemos tener reacción Aquí en el canal Y nada Mañana juega el Madrid Así que mañana Lo mismo toca directo Nos vemos próximamente Amigos En un nuevo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!